Nuevas pruebas salen a la luz del testimonio de Jaime del Burgo, tanto en el libro de Jaime Peña Fiel como en su discurso en redes sociales. Unas fotografías, pruebas gráficas que os vamos a mostrar y que refuerzan un poco la tesis de Jaime del Burgo respecto a su estrecha relación con la familia real. Él llegó a decir que tenía una habitación en Zarzuela y que también tenía una estrecha relación con las dos hijas, Leonor y Sofía. Vamos a ver un poco estas fotos que se han recuperado. Se publicaron en su momento, pasaron desapercibidas, obviamente, pero ahora adquieren un significado bastante grande respecto al discurso que ha hecho él sobre esta supuesta relación con Leticia Ortiz. La cosa viene muy, muy fuerte. Empezamos. Aquí tenéis las imágenes. Se puede ver, son imágenes de verano, antes del matrimonio de Jaime del Burgo con Telma Ortiz y antes, por supuesto, de la crisis de 2013. Son imágenes de 2012. Está fechado justo en ese tiempo clave que da Jaime del Burgo sobre el que más o menos mantuvieron una relación. Se puede ver a Felipe junto a la infanta Sofía y Jaime del Burgo agarrando de la mano a la reina de España. Se ha especulado con que si las infantas le llamaban el Tito Jaime, algunas han dicho hasta que papi, algunas voces y desde luego se aprecia, como podemos ver, que existe una relación. Estas imágenes, como digo, fueron publicadas con total naturalidad en una revista del corazón y yo creo que adquieren mucho significado a partir de ahora. Hasta entonces teníamos otra imagen que os mostré aquí en un vídeo donde salía Jaime del Burgo junto a imágenes de verano. Salía por ahí también Paloma Rocasolano, los reyes, las niñas y más gente en una terraza tomando algo o en un chiringuito o algo parecido. Pero bueno, pues como podemos ver, la vida de Jaime del Burgo estaba estrechamente vinculada a la familia real. Al punto, ya vemos que prácticamente como un familiar más, cogiendo de la mano a la niña. Bueno, e incluso podemos pensar que el rey Felipe con Jaime del Burgo también tenía esta relación estrecha. A partir de aquí todos son conjeturas, pero de alguna manera sí es verdad que podemos decir, al menos, que Jaime del Burgo estaba unido muy fuerte, de manera muy fuerte, a la casa real. En cualquier caso, es verdad que en todos estos detalles hay que buscar un poco y rebuscar para ver si realmente todo esto es así. Y tenemos que irnos de nuevo al libro de David Rocasolano, que da muchos datos, en este caso del Palacio de la Zarzuela y de la residencia donde habitan Felipe y Leticia. Lo digo porque, claro, este tema de... Yo tengo aquí una habitación, un mini apartamento dentro de Zarzuela, que me proveen los reyes, según ha dicho Jaime del Burgo. Bueno, pues según el libro de David Rocasolano, dice que muchas veces la prensa cortesana hace unas afirmaciones que, como nadie va a decir si son verdad o son mentira, él dice que ha ido a Zarzuela muchas veces, que ha estado en la residencia del príncipe Felipe y Leticia, y a razón de unas informaciones que se dieron durante el compromiso sobre que Leticia estaba durmiendo en lo que se consideraba una especie de habitación de invitados, David Rocasolano niega todo esto, dice que no es verdad, que en el Palacio de la Zarzuela no hay una especie de residencia aparte para que la pareja no esté junta hasta después del matrimonio. Bueno, aquí son conjeturas, como digo, cada uno puede pensar un poco lo que quiera. El discurso de Jaime del Burgo es cada vez más agresivo y en este sentido esperamos que dé todos los datos para que no se le pueda poner ni un solo pero. Hasta entonces habíamos tenido una serie de instantáneas publicadas por la prensa extranjera, por ejemplo esta, en la que se dice que, bueno, es una pillada Jaime del Burgo y Leticia. Yo creo que con ver la cara entendemos que esa no es Leticia, sino que es Telma Ortiz. De todas formas, estas fotos a mí por lo menos me llaman la atención. La calidad con la que están hechas es como si se hubieran tomado desde muy cerca, no parece un trabajo de paparazzi. Incluso podríamos afirmar que se habrían filtrado de alguna que otra manera. Y bueno, pues teniendo en cuenta un poco el rechazo que le provoca a Jaime del Burgo, la prensa del corazón y todo esto, a mí me llama la atención que esta revista alemana, que fue quien publicó esto afirmando que era Leticia, cuando creo que todos vemos que efectivamente no es Leticia, pues cuanto menos resulta ciertamente significativo. Van a parecer más instantáneas, se habla de una serie de post que Jaime del Burgo borró en su momento de su cuenta de Instagram, post donde hablaba un poco sobre la vida, sobre el amor y parecía que todos iban dedicados a Leticia. Ni Telma ni Leticia están ahora en la vida de Jaime del Burgo, aunque él parece que sigue profundamente enamorado o despechado. Una revista extranjera, que yo personalmente pienso que tiene algún tipo de vinculación con Jaime del Burgo, no voy a dar el nombre, pero es mi intuición, dice que a partir de ahora Jaime del Burgo está amarrando flecos, teniéndolo todo a punto para sacar ese libro donde se va a destapar la verdad no solo de Leticia, sino de la monarquía a un nivel incluso que trasciende todo este tema de la prensa del corazón. Él afirma, según este medio, que puede contar toda la historia de la pasmina, que no es un simple selfie de la reina Leticia que le manda, porque eso se ha dicho y también conviene dar esa versión, que la prueba que ha mostrado de Leticia con la pasmina podría ser simplemente cuando estamos frente al espejo y nos hacemos un selfie y ya está y se lo mandamos a alguien. ¿Qué tal me queda? Bueno, eso se ha dicho. Él dice que no, que la historia de la pasmina va mucho más allá, que es el símbolo al final de una relación que mantuvo con Leticia Ortiz y que todo esto lo vamos a poder ver en el libro. Yo espero también que en el libro, dado que se están sacando muchas cosas de contexto y que está habiendo una especie de rumorología un tanto perversa y retorcida, pues aproveche también para desmentir lo que no es verdad. Si este señor ha tenido una relación con Leticia, que lo diga y ya está. Pero me parece a mí que la cosa va a ir un poquito más allá. Un poquito más allá estoy hablando de que podría hablar de miembros de la familia real y esto también sería importante porque tendríamos que estar atentos en el sentido de a ver a quién se dirige de esos miembros, de quién habla bien, de quién habla mal, no lo sé. Por ejemplo, en el libro de David Roca Solano, él tenía para todos, pero decía lo bueno y lo malo. Por ejemplo, a la reina Sofía la ponía prácticamente por las nubes y lo entiendo porque le ayudó de alguna manera con un tema de un hijo suyo. Tema de salud, tema de hospitales. Ese famoso 1% que presume Jaime Peñafiel, que ha sido lo único que ha plasmado en el libro, aún sabiendo muchas cosas más, que quiero decir que al final la versión de Jaime Peñafiel es la versión de Jaime del Burgo, más lo que él ha añadido de su propia cosecha. Pero bueno, pues según Jaime Peñafiel, él no ha entrado en temas íntimos, menos mal, porque el 99% de lo que queda, a ver qué puede ser. Si van a ser una serie de barbaridades que cambien la historia de España, simplemente cuando realmente el cogollo del asunto está en un lío de cuernos y en una supuesta relación extramarital de Leticia con Felipe, bueno, pues ahí se queda la cosa. Ahí se queda la cosa o no, porque esto tiene muchas ramificaciones, ¿no? Claro, ahora ya hay muchos medios que se están haciendo eco de cosas de Felipe, de cosas de las niñas, que yo personalmente las dejaría aparte, de cosas incluso, bueno, pues que tienen que ver con los últimos movimientos políticos, de la última década o de las dos últimas décadas. Bueno, como digo, yo creo que la cosa viene fuerte con este libro. Estaremos atentos, porque me da a mí que los tentáculos de Jaime del Burgo tienen que ver mucho con cosas que está publicando la prensa extranjera. Más allá del clickbait, más allá de los rumores o el cotilleo de salón que desata todo este escándalo de Leticia y Jaime del Burgo, debemos atender a muchas cosas, como el compromiso que ha confirmado el propio Jaime del Burgo para que se sepa la verdad. ¿La verdad de qué? ¿La verdad del idilio? ¿La verdad de su relación? ¿Una verdad que salpica la monarquía o salpica a los políticos de turno o salpica al propio país, España, ya que este señor se ha definido como un auténtico salvapatrias? Pues no lo sabemos. De momento están ahí esas fotos, probablemente Jaime del Burgo las incluirá en su libro. Lo que demuestran es eso, estrecha vinculación con la familia real. Tanta que es capaz de coger a la reina Sofía cuando era pequeña del brazo. Algunos lo verán como una cosa natural, otros lo verán como que evidentemente era una persona muy cercana. Hasta ahora lo que se ha dicho y por parte lo poco que se ha dicho de los periodistas más cercanos a Leticia es que este señor, pues sí, era una persona, era un amigo, un amigo, ahora ya no sé si tan amigo porque se acerca más a la figura del traidor. Era un amigo tanto de Felipe como de Leticia. Está el asunto de las capitulaciones, en los que al final no tuvo que ver nada. Él dijo que estuvo en el funeral de Erika, que de hecho se cogió un avión para estar con su amiga Leticia. La relación entre Leticia y Jaime del Burgo, según este último, se dio todo de incógnito y tan solo mantuvieron una bronca por una vez que Leticia hizo una cosa y dijo que era para protegerlo y que ahí quedó todo. Y bueno, pues es todo lo que sabemos. ¿Qué nos puede contar más? Hombre, pues a mí me interesa sobre todo el asunto de Telma. Rompes con Leticia y te enrollas con la hermana y os casáis a los dos meses y montáis un auténtico fiestón a 10.000 euros el invitado en Italia. Una fiesta totalmente millonaria, de lujo y demás. ¿Y cuál fue la reacción de Leticia? Porque lo que se dice en el libro de Jaime Peña Fiel era que, poco menos que a un casado este señor con su hermana, Leticia le estaba coqueteando de alguna manera. Incluso hay una frase que dice serás mío. Me quedo flipando con todo esto. Esto da para una serie, no. Esto da para siete temporadas. Pero, como digo, de lo que dice Jaime del Burgo a la realidad y sin tener la otra versión que sería la de Leticia, la de Leticia y Felipe en este caso, yo creo que va a un trecho. No olvidemos que en todo esto está la figura de Jaime Peña Fiel, periodista bastante crítico con Leticia, que en este sentido, yo también tengo que ser crítico. Hay un episodio que me parece que Jaime Peña Fiel manipula bastante porque yo pensaba prácticamente que Leticia le montó un cirio y le montó una bronca. La define como agresiva, como violenta y lo único que le dice Leticia es en un momento dado que se encuentran, antes de la boda, este señor ya le había puesto bastante verde a Leticia y lo único que se hace es se acerca y le dice tenemos que hablar más. Leticia no fue a reprocharle absolutamente nada, Leticia no dijo este artículo que has escrito, simplemente le dijo tenemos que hablar más en el sentido de te falta información. A lo mejor, si me conoces un poco, pues quizás tengas otra opinión de mí. Esa es la interpretación que yo hago y en este sentido, pues bueno, también conviene recalcarlo. Aquí se dan todas las versiones y de cada persona que veáis este vídeo, pues podéis sacar vuestras propias conclusiones de todo. Para mí siempre la verdad va a estar en el medio. Cuando la cosa es de dos, ni uno lleva toda la razón ni la otra es la que no la lleva. En fin, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.